No importa lo que digan esos zorros, lo que no importa es que digan lo que a mí me conviene. Esta casa es mía y hay lo que sea necesario para sacar ahí una bomba. Se metió un heladero. Heladero, heladero, heladero. Heladero, heladero, heladero. Heladero, heladero. ¿Le compré como un otro lado con el otro lado? ¿Ya? ¿Kláarón? ¿Kláarón? ¡Kláarón! ¡Kláarón! Claro que sí. Ponme chocolate un momenticado. ¡A acción! Esto es perfecto Se le ocurrió a Espaciano Porque la verdad yo nunca lo hubiera hecho Me encanta Voy a disfrutar un horror después de un mes torturado Me vale a pena todo Contarles a la revista Se lleve su moda y se vaya ¿Qué dicen los abogados? No importa lo que hayamos a solos Disculpa Eva Que pasé un marido Repite ¿Qué dicen los abogados? Cinco ¡Action! ¿Qué dicen los abogados? No importa lo que digan esos solos Lo que me importa es que digan lo que a mí me conviene Esta casa es mía Pero que se va a contarles a caer ahí No hay un parque de aquí Negro Ok, gracias Eva Vamos a ver